vamos a ver que te da unas preguntas, vamos a ver que pasa cuál es el resultado de un número multiplicado por cero cero entretenimiento como se llama la serie donde salen seis ponies de la amistad amigos por siempre donde salen amigos por siempre entretenimiento vamos a ver esta este cincuenta y esta sobre la serie de... ok... cincuenta... vamos a darte cuál es el mes del año con menos días severo otra vez qué raja de perro le gustaba más Frigga ay wey yo creo que Chihuahua qué raja de perro le gustaba cuál es la música típica de México AYACHI vamos a ver jorge el curioso Corona Historia ¿Cuál es la Nochebuena en México? A ver 24, ¿no? Me dije que ya fue 25, pero 25 es Navidad Vamos a ver Ok, vamos a ver qué pasa Me voy a ir por deportes ¿Cómo se llama ese deporte? Esgrima No, casi ¿En qué ciudad está la famosa que vive? Cancún, Acapulco Acapulco Vamos a ver Deportes ¿Cuál es el apodo de Miguel Herrera? El Piojo Vamos con la historia de nuevo ¿En qué país se celebra el Día de los Muertos? México Ok, puedo elegir Voy a elegir ahora sí No, el mundo ¿Cuál es? Dice aquí ¿En qué país de América forma parte de las regiones de Francia? Voy a... No lo sabía, no lo sabía No lo sabía, no lo sabía, no lo sabía lo pendejo Ahí estás Ahí estás Vamos a venirnos por... Me voy a ir por esto ¿A quién se parece esta obra? O a este, Diego Rivera, Brufo, no sé qué No lo sabía No, pues lo sabía ¿Cuáles son las notas musicales? Ah, la torre FIF FED Todas estas, ¿no? Ok, solo nos falta una A ver si ganamos o perdemos Vamos a ir por deportes A ver Ah, buen dibujo Vamos a ir por aquí 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 ¿En qué estado de México se encuentra ubicada esta playa? Justo acá Ah, se hará Gracias.